Tiene la palabra el Honorable Pedro Botello Solimán. Y se prepara Francisco Santos, alias Nave. Muchas gracias. Ocupen sus curules. Señor Presidente, reitero mis salutaciones al bufete directivo a diputados y diputadas. Yo creo que la presentación de este informe a una figura de la estilpe de David Ortiz requiere la mayor solemnidad. Porque este es un reconocimiento a un hombre que ha puesto en alto, muy en alto y por lo alto y más allá de lo alto la bandera tricolor de la República Dominicana. Y que todo el que se siente orgulloso Un momentito, un momentito Botello De ser dominicano, de ser dominicano, presidente Un momentito Botello De ser imprudente, tranquilo Jóvenes Yo quisiera que prestáramos atención Estamos leyendo El informe Que funciona seis proyectos De seis legisladores Incluido uno que ya no está aquí Que hasta nos estamos cargando nosotros Que lo que se haya depositado Nosotros también recogerlo De manera que prestemos atención, compañeros Pueden hacer las conversaciones bilaterales Pero que su intensidad de voz No contravenga Ni se convierta en interferente Con las ondas Que se emiten a través de estos micrófonos Adelante Botello Sin embargo, presidente El que hable En este momento solemne Después de mí Si habla para mí es un burro Si habla después de mí Y entorpece esta intervención Es un burro Y tú que estás hablando para mí Es un burro impertinente y prudente Falta de solemnidad David Ortiz Un hombre Que ha puesto en alto La República Dominicana Un hombre Que merece solemnidad Es A quien yo estoy aquí Pidiéndole Y ojalá y Manuel Díaz Es imprudente Se siente Gustavo Imprudente Manuel Díaz Eso es lo que tú eres Un imprudente Y tú un imprudente Y tú un imprudente Y tú otro loco viejo Loco Loco viejo Y tú Y tú un ladrón Y tú un ladrón Ladrón Y tú un ladrón Ladrón Pero no soy ladrón Pero no soy ladrón Manuel Yo te estoy llamando al orden Manuel 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 Te estoy llamando al orden Manuel Manuel Te estoy llamando al orden Yo Te estoy llamando al orden Te estoy llamando al orden Te llamo al orden Te llamo al orden Yo Te estoy llamando al orden Yo Te estoy llamando al orden Ahora yo a ti Siga Botello Siga Botello Muchas gracias señor presidente